Bien, alcalde Flett, terminamos todo lo que había en la agenda. ¿Segura, Caro? Le quedan dos minutos y medio del día laboral. No los quiero desperdiciar. Sí, segura. A ver, ayudamos a la señora Blomfield con lo de su gato. Tiene un gran corazón, pero no puede llevarse a todos los gatos callejeros que encuentra. Qué extraño, que se tardó un año en darse cuenta de que eran leopardos. Bueno, no notó que estaban creciendo. Creyó que ella se engogía. Típico de la señora Blomfield. Los guardabosques ya fueron notificados. Los llevarán a su hábitat mañana. Bien, ¿qué más? Le confiscamos a Daisy Cabum Lewis latas de líquidos flamables disfrazados de comida de leopardo. Bien, deberíamos etiquetarlas correctamente para evitar confusiones. Terminamos con la huelga de 13 años de los acróbatas. No son muy flexibles, hablando de negociar. Y lo último en la lista. Le dimos permiso de usar la sala de banquetes a la sociedad de personas que creen que son piratas antiguos sin importar cuántos historiadores decían que no. Sintáticos. Sí, sin barba y Wanda, sin cuello, se ganaron mi corazón. Eso es todo.